A partir de la participación en los procesos de planificación y capacitación que hemos llevado estas dos semanas atrás, es importante reconocer el tema de visión mundial enfocado en la educación, porque al direccionarse en un solo objetivo permite tener mayor incidencia e impacto en lo que es la acción de la organización. Con esto orientarse en un objetivo claro, como es el bienestar de niños y niñas. Si tuviésemos más actividades no generaríamos mayor incidencia, entonces es relevante ese tema de cómo tienen claras sus metas y objetivos. Yo considero que el proceso de planificación del año fiscal 2014, las principales diferencias de manera positiva que hemos tenido, ha sido que nuevamente intentamos incorporar las diferentes áreas de trabajo, incluyendo a Oficina Nacional y a las regiones. Y creo también, considero importante, que en las discusiones se incorporó todos los hallazgos que hemos ido teniendo en relación a la construcción del modelo operativo, que era también un pendiente importante que teníamos, pero que se incorporaron estas discusiones al momento de la planificación. También creo que fue importante que todas las regiones visualizáramos los objetivos que nos estábamos proponiendo, los resultados, los productos, la intencionalidad también por incorporarle una coherencia y que a pesar de las diferencias en los diferentes contextos, poder identificar cuáles similitudes teníamos en las diferentes regiones. Bueno, el sistema de integración de manejo de la información es un programa que viene a contribuir con la operación de Visión Mundial Costa Rica, es una promesa que habíamos esperado por mucho tiempo, que ahora finalmente se cumple. Bueno, con relación al CIMI, la experiencia que hemos tenido desde que se inició el proceso hasta ahorita, principalmente la capacitación, genera una contribución directa a la programación porque nos permite llevar en tiempo real la ejecución del presupuesto, nos permite que el técnico sea mucho más práctico a la hora de generar los marcos lógicos, además que genera flexibilidad para hacer cambios, incorporar ítems, requisiciones tipo, actividades de todo calibre, que nos permite generar mucho más impacto en la comunidad. Por otro lado, nos permite tener mayor acceso a los movimientos que hemos hecho en el PDA y el PDA para generar la planificación como hasta ahorita lo estamos tratando de hacer. En relación al proceso que hemos tenido con el CIMI, mis expectativas han sido superadas, porque creo que yo venía con la expectativa de encontrarme un programa bastante estructurado y poco flexible, pero en mi caso, que soy una persona que viene de programas y de ministerio integrado, la mejor posibilidad que me ofreció el CIMI fue el poder incorporarle también discusión y reflexión. Entonces, pudimos ver los procesos de programación, pudimos reflexionar sobre nuestros resultados, sobre nuestras metas, sobre cómo estábamos viendo la línea de base y compartir esto con las demás áreas, con finanzas, con TI, con mercadeo, con la gente que está trabajando para compras. Entonces, siento que lo más enriquecedor para mí ha sido esa posibilidad que nos brindó el CIMI. Bueno, en la región, como solo nos estamos enfocando en Centroamérica, hemos trabajado con los cinco países y hemos llevado todo un proceso de construcción, con la contribución valiosísima de expertos en cada oficina nacional, hasta delinear el proceso. En este momento nos encontramos en la etapa de implementación, donde ya estamos poniendo a prueba los conceptos y las herramientas. Y la aceptación que ha tenido ha sido muy favorable, no sin reconocer que han habido desafíos. En términos de los desafíos que hemos tenido con el sistema y la integración de la planificación, uno de los más importantes ha sido el tiempo. Hemos tenido que correr para lograr los productos. Y también en términos de las cargas de trabajo que ha significado en el equipo. Por dicho, el equipo ha estado comprometido con el proceso y hemos logrado integrar tanto la parte de programación en campo y en la oficina, ya meramente con el sistema. Y otro desafío también que surgió es el generar ese catálogo genérico que represente toda la oferta programática de edición mundial de Costa Rica. Particularmente al tener programas nuevos que están en rediseño, otros que están en diseño y otros que ya tienen un tiempo de implementación. Entonces, lograr unirlos en un solo catálogo que representara toda la oficina fue uno de los retos más importantes.